Seguimos en Hoy es tu día cuando son exactamente la una y nueve minutos del mediodía. Llega el mes de junio y es uno de esos meses especiales en los que llega el momento de hacer balances. Por eso en el día de hoy entrevistamos al alcalde de Alcañez, Juan Carlos, gracias, uso, para hacer un repaso sobre la actualidad de Alcañez. Muy buenos días, Juan Carlos. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchos han sido los temas que han marcado la actualidad, pero uno de los más importantes ha sido el derrumbe, ¿no? Puipinos, ¿en qué situación se encuentra actualmente? Bueno, pues yo creo que ya empezamos un poco a ver la luz después de esta catástrofe y tragedia para algunas de las familias que lo han perdido casi todo. Podemos decir que ya prácticamente el talud está saneado, por lo tanto, a priori no hay riesgo de desprendimiento porque ya no están esos rellenos. Otra cosa es que haya que estabilizarlo porque, aunque ya se haya sacado la piedra, pues igual que ocurren otras zonas más altas. Las areniscas con las arcillas son zonas que con el paso de los años acaban desprendiéndose como pasa más arriba en la zona del corcho, que ya ha habido algún año que hemos tenido algún desprendimiento. Por otro lado, las viviendas que quedaba algo en pie y que había que recuperar todo lo que se pudiera, pues demoliciones que cuestan 10.000 euros y tres días, pues van a costar unos 77.000 euros. Y se ha tardado un mes porque se han tirado piedra a piedra. El ayuntamiento desde el primer momento quería tener esa sensibilidad con los vecinos de que pudieran recuperar todos los objetos personales que pudieran. Eso ha llevado, evidentemente, un sobrecoste y eso ha llevado también un retraso en que algunos vecinos puedan entrar a sus viviendas, que lo hicieran más tarde. Pero yo creo que al final, en ese sentido, pues prácticamente la totalidad de los vecinos han quedado satisfechos de cómo se han ejecutado las obras, de que hayan podido recuperar prácticamente todos esos recuerdos que han quedado en las viviendas. Había otra vivienda que no sabíamos si había riesgo o no de que habría que demoler y al final, pues parece que la estructura ha aguantado. Y prácticamente ya han podido acceder desde el lunes todos los vecinos a sus viviendas, excepto los que han perdido su vivienda. O esta vivienda que, aunque ha aguantado en pie, ha tenido daños importantes y que habrá que hacer una reparación. En este sentido, yo creo que en un plazo ya breve se podrá ya circular por lo que es la Ronda de Teruel, lo que conocemos como El Corcho. Y ahora mismo lo prioritario es conseguir esas ayudas del Ministerio para poder ofrecérselas a estos vecinos que han perdido prácticamente todo. Tener una reunión, pues, Gobierno de Aragón, Diputación y Ministerio para ver un poco cómo se distribuye la carga económica de esas ayudas. Y, bueno, esperando y deseando que no sucedan, pues, nunca más hechos similares, ¿no? Yo aquí sí que quiero decir que el Ayuntamiento desde un primer momento ha estado con los vecinos aún sin saber si hay una responsabilidad realmente municipal. Yo lo digo muchas veces, cuando alguien se hace una casa debajo de un volcán o la ribera de un río, pues, si el volcán finalmente, pues, entra en erupción, pues, hay unos problemas. En el río, si hay riadas, pues, hay problemas. Y construir, pues, en la falda de una montaña, pues, si en esa montaña, pues, algún día tiene problemas, pues, también lo pueden tener las viviendas. Hoy en día, ya desde hace años, es imposible, está terminantemente prohibido cualquier construcción en la ladera de una montaña. Pero, bueno, cuando años anteriores se podían hacer estas construcciones en esas zonas de riesgo, pues, evidentemente, pues, llevan a que un día puedan pasar situaciones así. Como digo, ahora lo que hay que poner es todos los medios para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Problemas, ¿no? Como decías, que esperemos que no se repitan y que parece que están apareciendo algunos en el muro del cuartelillo. ¿En qué está pasando exactamente? Sí, bueno, en el muro del cuartelillo, concretamente, recibí en mi mesa un informe que se había encargado de una empresa externa, donde decía que había unas grietas, que había humedades y que ellos no podían determinar si había un riesgo inminente o no. Es decir, venían a decir que se podía caer mañana o dentro de un año y, por lo tanto, al día siguiente ordené actuar de emergencia y sanear esa zona. El ayuntamiento o el equipo de gobierno, siempre que ha tenido conocimiento de que existe un riesgo, a las 24 horas se ha actuado, ¿vale? Como ha pasado en esta grieta del cuartelillo, independientemente de que haya presupuesto, ¿no? Porque en una emergencia se inicia la tramitación, haya proyecto o no haya, haya dinero o no haya, hay que actuar. O sea, imagínate que hay un reventón en la Plaza de España y sale el agua a botones, pues no podemos esperar allí a ver qué es lo financiado o cómo se hace, ¿no? Hay que actuar en el momento y quitar ese riesgo. Eso es lo que se ha hecho en el cuartelillo y, bueno, nos hemos dado cuenta, pues bueno, que realmente también era una zona de rellenos, ¿no? Como la zona de la heladera, por lo tanto, pues otra zona en la que existía un posible riesgo, pues que se va a sanear y a ver si podemos aprovechar y ya dejar esa zona, pues, acondicionada, bonita, sin riesgos. Y, como digo, ¿no? Eso no quita, pues que en otras zonas de Alcañiz o incluso en suelo rústico, de aquí estoy viendo la montaña de enfrente, ¿no? Y si hay alguna vivienda debajo, pues evidentemente que un día caiga alguna piedra y caiga en alguna casa. Pero, repito, las construcciones que están en zona de riesgo, pues a veces suceden estas cosas y lo importante es que se actúe bien, que no pase nada. Y luego que a los vecinos, pues, se les pueda compensar esas pérdidas y esos daños que han sufrido. Bueno, cambiando un poco de asuntos, dejando atrás estos riesgos, una noticia que conocíamos esta semana acerca de la licitación, ¿no?, del camping de Alcañiz. Sí, la verdad que estamos muy satisfechos, ¿no?, de que haya habido una empresa adjudicataria, una empresa que va a contratar, creo, ocho personas. Tres hombres, tres mujeres, como ponían los plegos, 50%, es decir, aunque quisieran contratar seis mujeres, no podrían. Es decir, a veces se ponen las normativas, no, vamos a poner hombres y mujeres para que no sean todo hombres. Pero también hay circunstancias, sobre todo en el sector servicios, que a lo mejor nos lo dijeron, no hubiera interesado contratar más mujeres. Y no pueden porque se ha limitado al 50%, ¿no? Y yo creo que a veces los que abanderan el feminismo, pues, a veces es un poco contraproducente, pero hay a cada uno con lo que hace, ¿no? En este sentido, pues, decir que también van a hacer una subcontratación a través del Centro Especial de Empleo y también van a contratar dos personas con discapacidad, que esta fundación, pues, trabaja con este tipo de personas. Yo creo que lo más importante es que un camping como el de Alcañiz va a volver a entrar en el servicio, una empresa de garantías, una empresa que va a pagar 10.000 euros anuales de Canon frente a los 3.000 que pagaba el anterior concesionario o no pagaba, porque al final no pagaba la luz y no pagaba absolutamente nada, aquí no pasaba nada. Recordar que la corporación anterior se la adjudicó directamente sin salir a concurso. Ahora parece ser que los que tienen la memoria de pez dicen que qué pasa con el camping que hemos hecho cuando nos encontramos esa adjudicación y cuando investigué cómo se había adjudicado, pues, te das cuenta que no hay ni proceso de contratación, ¿no? Que el Pleno directamente adjudicó una empresa sin ningún tipo de concurso público, no como ahora. Y, como digo, ¿no? Una empresa que va a condicionar esa zona, va a poner en marcha de restaurante, incluso quieren hacer inversiones, quieren poner una lavandería, lo quieren mejorar, están hablando con empresas, pues, para hacer excursiones en bicicleta, en caballo, aprovechar un poco ese entorno natural, aprovechar esas sinergias con Motorrad, ¿no? Mucha gente, pues, que va, no todo el mundo que viene, pues, son equipos de MotoGP, también van mucha gente a competir en otro tipo de competiciones que van más justas de dinero y buscan este tipo de instalación para alojarse. Y, como digo, ¿no? Yo creo que con esto, pues, un poco cerramos ya el círculo de Motordam Camping al Cañiz, ¿no? Se queda ya la estanca que hicimos unas inversiones importantes en acondicionarla, caminos, se hicieron podas, se puso señalización, se hicieron zonas de juegos nuevas. Y ahora, pues, bueno, queda un poco el dar, ¿no?, este servicio. Yo creo que con esta adjudicación, pues, cerramos el círculo y esperamos que tengamos un camping bien gestionado, pues, durante los próximos años. Y hablando de cerrar círculos, ¿hay que mencionar el hospital de Alcañiz? ¿Se va a cerrar ese círculo en septiembre? Bueno, nosotros lo teníamos cerrado ya en mayo del 2015 a falta de la firma del contrato. Como dijeron que lo iban a parar, pues, no se firmó porque el coste al Gobierno de Aragón, es decir, a los ciudadanos, si se hubiera firmado ese contrato, pues, hubiera sido mucho, muy superior. Estaríamos hablando ya de 10, 15 millones de euros que hubiera tenido que pagar el Gobierno de Aragón a la empresa adjudicataria y, gracias a que no se firmó, pues, lo han podido parar y pagar unas cantidades muchísimo más bajas, ¿no? En ese sentido, el Partido Popular está a favor de que se haga el hospital. Lo haga el Partido Popular, lo haga el PSOE, lo haga Chunta, lo haga Podemos, lo haga Ciudadanos, lo hagan Los Verdes, yo siempre estaré a favor de que en Alcañiz se haga un hospital. Y nunca estaré en contra de ni un solo euro de inversión que llegue a esta ciudad. Yo creo que otros grupos políticos no pueden decir lo mismo y se han opuesto a inversiones que llegan a Alcañiz. Alcañiz no es la primera vez. Aquí ganó un grupo político que ganó parando una inversión o intentándola parar, como la variante de Alcañiz. No pudieron. Y ahora, pues, quería ganar otro grupo diciendo que iba a parar el hospital. Y lo único que consiguió, pues, que nosotros hubiéramos en votos y ellos bajaran, ¿no? Porque realmente la gente lo que quería era un hospital, un hospital que iba a ser público. Yo creo que, viendo ahora todas esas mentiras que nos han contado, pues, evidentemente, yo creo que todo el mundo tiene claro que iba a ser público, lo iba a hacer una empresa que es OHL, que no sé qué tenía con el partido de dudar. Parece ser que el PSOE se lo ha adjudicado a la misma empresa. Es decir, lo único que cambia del hospital es que va a costar lo mismo, lo va a hacer la misma empresa. Ahora el gobierno de Aragón no pagará el mantenimiento del vial, cosa que antes sí. Y en vez de un hospital con camas individuales, vamos a tener un hospital con camas dobles. Por lo tanto, dos años a día de hoy de pérdida de tiempo y un hospital que pasa de camas dobles a camas individuales. Yo puedo decir que con el nuevo presidente del Partido Popular de Aragón, pues, estamos trabajando probablemente en que el hospital, si ganamos, sea de camas individuales y no de camas dobles como nos lo quieren hacer ahora. Por lo tanto, espero que en septiembre sea ya esa vez definitiva que ponga la piedra. Yo, como ya creo que pusieron unos que fueron en bicicleta a poner una piedra hace dos años o por ahí del hospital, y aún no han hecho nada, no sé si dejarán la que hay o ahora se volverá a poner otra vez esa primera piedra. Del Consejo de Presidencia, el hospital se empezará a finales del 15, el primer trimestre del 16, segundo semestre del 16, tercer, segundo, segundo semestre del 16, llegamos mitad del 17 y ahora parece ser que va a estar en septiembre, ¿no? Esperemos que esta vez sí que sea la fecha definitiva. A mí, pues, evidentemente, después de todas las fechas que se han dado, te hacen ser un poco incrédulo. Y más aún, cuando los dos partidos que abanderaban el hospital, pues, bueno, pactan reducir el presupuesto del hospital de Aragón de 12 millones a dos, con ese dinero que sepan, por si no lo saben, no tienen ni para pagar la licencia de obras, ¿eh? Por lo tanto, me imagino que habrá que hacer alguna modificación presupuestaria para dotar de partida y que puedan pagar por lo menos la licencia, porque tengan claro que si no pagan la licencia aquí no van a empezar ninguna obra. Y está bien que no paguen el IBI de Motordan, pero bueno, ahora ya que no paguen la licencia me parecería una burla a todos los ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver si pagan esa licencia. O sea, empiezan y, como digo, ¿no? Yo estoy un poco perplejo de que los dos grupos que venían abanderando el hospital, encima de no hacerlo, encima de presupuestar 11 millones, que es una décima parte de lo que vale para este año, si lo quieren hacer en 3, me parece que tenían que haber presupuestado 30, si no me salen malas cuentas. Presupuestan 10 y proponen, pactan peso y podemos reducirlo a 2. Yo, vamos, pero no pasa nada, ¿eh? Yo eso lo hace el Partido Popular, yo hoy no salgo del Ayuntamiento, o sea, no salgo, salgo por la puerta de atrás o no lo sé, pero aquí parece ser que otros tienen derecho de pernada, pueden hacer lo que quieran, no pasa nada y esto es gracias, pues, a la gran ciudadanía que tenemos, ¿no? Que la mayoría siempre han tenido un comportamiento ejemplar, son esa mayoría que llamo yo silenciosa, que se enteran de las cosas, que se quejan de las cosas, pero no hace falta ir con cuatro panderetas, o salón de plenos, para darse a conocer. Ellos, como lo hace un ciudadano decente, pues cada cuatro años manifiesta su posición en las urnas y no a través de panderetas en las instituciones públicas, ¿no? Por lo tanto, repito, espero que septiembre sea la fecha definitiva y que probablemente podamos empezar el hospital y no les dé tiempo a los de Podemos de reducir aún más el presupuesto del hospital de Alcañiz. Por supuesto que sí, esperemos, ¿no? Que llegue ese septiembre como tiene que ser. También no sé si hay alguna novedad con el tema de la estación de autobuses. Sí, 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 pasó un poco como con el hospital, ¿no? Se inician las obras con el Partido Popular y el PSOE se paralizan. Bueno, la estación, igual que el hospital, era público, aquí también las pararon, pero parece ser que por algún motivo económico no hay problema. Si un año no hay dinero, el año siguiente se presupuesta y se continúan las obras. Aquí han tenido que tardar dos años para encontrar dinero para continuar con la estación y han tenido aquí dos años parada. Les interesa más inaugurarla un poco antes de las elecciones que nosotros estemos sin este servicio durante dos años. Hay unas obras paradas. Sé que se ha resuelto el contrato, sé que está ya en proceso de licitación para adjudicar y que a finales de este año, probablemente, si todo va bien, pues tengamos por fin, después de tres años que se iniciaron unas obras que duran seis meses, pues tengamos por fin la estación de autobuses. Al fin y al cabo, nosotros como equipo de gobierno, satisfechos. Llevamos seis años de legislatura, acabaremos con ocho. Policía Nacional para hacer el DNI, estación de autobuses que se inició con el gobierno anterior. Si no, evidentemente, ahora ni se hubiera iniciado, lo tengo clarísimo. Y un hospital que también, por fortuna, dejamos ya para adjudicar. Si no, probablemente, si no lo hayamos dejado para adjudicar, otra vez se hubiera caído en el olvido. Y bueno, al final tendremos hospital. Por lo tanto, ocho años de crisis económica a nivel nacional, donde Alcañiz ha conseguido tener más servicios, como la Policía Nacional, mejores servicios, como una nueva estación de autobuses o un nuevo hospital. Y yo creo que en ese sentido nadie puede decir que las inversiones no están llegando a Alcañiz, porque 80 del hospital, más detrás y más policía, etcétera. Decir que estamos trabajando en tener una residencia en un centro de día, y espero pronto tener buenas noticias para todos los alcañizanos. Y como digo, al final estamos aquí para trabajar por esta gente, que para mí como alcalde, que voy a decir, somos los mejores, los alcañizanos. Y hay que dejarse la vida por sacar esta ciudad adelante, porque tengamos unos servicios dignos. Y yo creo que, como digo, al cabo de ocho años podemos decir, pues dejamos una comisaría de policía, dejamos una estación, dejamos un hospital. Yo creo que poca gente que haya pasado por esta institución puede decir que haya dejado en este tiempo todos estos servicios. Por lo tanto, como digo, independientemente de que hay que seguir trabajando en esas cosas menores, que yo soy de las que más importancia le doy, porque al final un hospital te hace bien el gobierno de Aragón, y hay que presionar, pero son ellos, y yo lo que me tengo que encargar es de dejar las calles bien, de dejar las asfaltadas, de que las farolas iluminadas, que los contenedores no estén sin tapa o sin ruedas, que nadie se fija, pero mi reto es ese, que no haya ninguno. Y desde hace tres años ya hemos conseguido que no haya ningún contenedor estropeado. Nadie se fija, te fijas cuando está roto, pero cuando está bien nadie te dice que bien, que todos están bien, ¿no? Y yo creo que es una de esas pequeñas cosas eso que al final nos convierte en una gran ciudad. Vamos a intentar este año sacar ya una primera parte del plan de señalización. Alcañiz es una ciudad que por Motordán, por el patrimonio artístico y cultural que tenemos, pues cada vez estamos recibiendo más turistas, promociones que hemos hecho Madrid y Barcelona. Estamos en Segitur, una página web que recibe seis millones de visitas de turistas de todo el mundo. Y bueno, yo creo que tener una ciudad bien señalizada y no tener las señales colgadas de una farola con alambres o de una barandilla, pues yo creo que también es un proyecto bonito y que a todos nos haga sentir más orgullosos de nuestra ciudad. Bueno, muchísimos proyectos que se llevan en marcha y ahora cambiando un poco a un asunto más ligero que apetece. Llega el verano y imagino que se han programado muchas actividades para este verano. Sí, sí, sí. A ver si podemos abrir ya las piscinas. Seguimos trabajando en el césped de las piscinas de aquí, que siempre ha habido muchas, muchas quejas. Balmuel está abierta. Pues Moreno también vamos a abrir en breve como las de aquí. Esperemos que ya para la semana que viene las podamos tener todas abiertas. Yo creo que además Alcañiz, yo que he estado en muchísimos sitios, en Zaragoza, en Huesca, luego he viajado cuando estaba de jefe de obra por muchos sitios, ¿no? Y en verano vas a la piscina, pues es un lujo, ¿no? Tener por 25 euros al trimestre, pues poder entrar al pabellón y que te entren las piscinas, pues no lo he visto en ningún sitio, ¿no? Y por lo tanto las tenemos que aprovechar, las tenemos que disfrutar. Aquí en Alcañiz mucha gente tiene el típico lo que llamamos masico, pero al final tienes una casa con piscina, ¿no? Y eso hace pues que mucha gente pues vaya a esas casas de campo que tiene. Pero bueno, yo creo que lo importante es dar el servicio y que cualquier alcañizano pues lo pueda disfrutar a un precio pues económico y razonable. Es decir, que nadie diga que no puede ir a las piscinas porque son caras, porque como digo, por 25 euros al trimestre no solo las piscinas, sino pues tener otros muchos servicios pues de deportes, ¿no? Aquí en Alcañiz. Y también el Festival del Castillo, no sé si ya hay parte de la programación establecida. Bueno, eso es sorpresa. Yo lo único que he dicho que ahora que vamos bastante mejor económicamente, que hemos reducido pues de 22 millones, estaremos en unos 7 millones ahora, pues que quiero ya pues un poco reforzar, no centrarme ya tanto en el área económica, ¿no? De pagos y tal, que vamos muy bien, sino que centrarme un poco más en temas turísticos, en temas culturales y volver a devolver, volver a... que Alcañiz vuelva a ser un referente cultural, que volvamos a tener unos festivales del Castillo importante. Ya el año pasado tuvimos al mejor violinista del mundo, a la Malikian, a unas obras de teatro fantásticas que también está bajo José Mayuste. Y este año sí que les he dicho que quiero que se trabaje en esa línea. Hay una nueva delegada del área de cultura que es Berta Zapater. Y sí que tanto allá como al técnico, pues la idea es seguir subiendo el listón. Alcañiz se lo merece. Alcañiz tiene que ser no solo un referente del motor, sino también un motor de cultura, un referente cultural. Y vamos a intentar, pues ahora, potenciar esas dos áreas, ¿no? Potenciar la cultura, potenciar el turismo de Alcañiz, porque Alcañiz es más, ¿no? No es solo un motor, que es un pilar fundamental, sino que Alcañiz históricamente, antes ya de que existiera el motor de gran, era cultura y tenemos que seguir trabajando para que seamos un referente en Aragón. Y bueno, hablando de cultura y ya para concluir, también se barajaba la posibilidad de que en Alcañiz haya un museo que sea subsede del Museo Provincial de Teruel. ¿Qué va a pasar con este tema? Sí, bueno, esto viene un poco acorde, ¿no? Al fin y al cabo, desde la Diputación Provincial, ahora soy diputado allí, y veías que el tema de obras estaba muy limitado. Al final las obras son unos planes que están ya acordados y concertados y esto toca a cada municipio en función de ahí, etcétera. Entonces, claro, dices, jodín, donde puede sacar un poco de rendimiento es ya de las áreas de cultura, museos, que es la delegación que llevo yo, y creo que Teruel tiene una deuda con Alcañiz, que es que tengamos una subsede del Museo Provincial. Un diputado, que era José María Pascua, ha dicho muchas veces, cuando estuvo en Teruel fue el que impulsó que Teruel tuviera ese Museo Provincial, y yo creo que esa deuda está pendiente y ahora hay que intentar que Alcañiz tenga esa subsede. Este año está ya presupuestado el proyecto de musealización y vamos a intentar dejar este proyecto cultural importante. Yo creo que, bueno, son tantísimas cosas que intentaremos ir organizándolas, organizándolas, pero si estamos hablando de hospital, estamos hablando de estación de autobuses, estamos hablando de intentar cerrar el tema de una residencia de ancianos y a ver si puede ser también centro de día, estamos hablando de intentar que Alcañiz tenga un museo. Por lo tanto, repito, si esto es la crisis en Alcañiz, yo creo que muchos municipios que nos estén oyendo ahora de Aragón y de fuera de Aragón, de dimensiones de Alcañiz, pues seguramente les gustaría a ellos también intentar inaugurar un hospital, una estación de autobuses o un museo, tener policía nacional para que los ciudadanos se pudieran tramitar el DNI, ¿no? Por lo tanto, repito, vamos a sentirnos orgullosos de ser alcañizanos, ya vale, de los que están todo el día criticando, que a veces no sabes ni lo que critican porque son cosas menores y lo que buscan es hacer daño, realmente no buscan solucionar los problemas de Alcañiz. Yo creo que todos los alcañizanos nos tenemos que sentir orgullosos de esta gran ciudad. Yo tengo amigos que vienen a Alcañiz y les explicas todo lo que tienen y alucinan, dicen, pero ¿cómo tenéis todo esto en Alcañiz? Y de los alcañizanos tenemos que valorar un poco más, querer un poco más y decir que tenemos una gran ciudad, que nos sentimos orgullosos y que todo el mundo venga a Alcañiz y que disfrute también de todo el patrimonio turístico y cultural que tenemos. Si nosotros no vendemos nuestra ciudad, ¿quién la va a vender, no? Por lo tanto, orgullosos de ser alcañizanos y a seguir trabajando por esta ciudad. Bueno, pues con este colofón vamos a cerrar ya la entrevista de hoy. Esperemos que los proyectos que están en manos se desarrollen, que vaya avanzando y bueno, ese orgullo de ser alcañizanos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, Uso. Esperemos que vaya todo muy bien. Gracias a vosotros.